Dejar que se cocine brevemente Yo tengo claro que habrá gente en un año o en dos años Cuando la situación sanitaria se haya superado por completo Y ahí no tengo duda de que los restaurantes volverán Porque comer bien, tener una buena conversación en una mesa Es algo que es naturaleza del ser humano Entonces digamos que el futuro a mediano o largo plazo Me preocupa menos que el futuro de los siguientes meses Creo que nadie lo imaginó hoy y en todos lados también Que eso es algo que también a mí me descolocó muchísimo Según yo nuestra mesa tenía muchas patas Tenemos un restaurante en Oaxaca, uno en Los Cabos Varios aquí en Ciudad de México, en Nueva York Estábamos abriendo Las Vegas, abriendo Los Ángeles Según yo estábamos bastante bien diversificados Y era casi imposible que algo pasara en todos ellos Y mira nada más dónde estamos Con los empleados y con los proveedores Lo que buscamos es continuidad Siempre digo que hay que estar en las buenas y en las malas Y los empleados han estado con nosotros en las buenas Y ahora nosotros también estaremos con ellos en las malas Y lo mismo con los proveedores Tampoco pensamos que fuera a ser tan larga la cuarentena Desde la primera semana que cerramos Identificamos que teníamos que seguir apoyando a los productores Los productores no viven a la quincena, viven al día Y pues planearon la siembra hace varias semanas o varios meses Entonces pues no le puedes decir Sabes que ya no necesito el jitomate Porque es un compromiso que tú tienes con ellos de meses Afortunadamente no fuimos los únicos que empezaron con este tema de la canasta Y eso ha ayudado a que a través de Puyol y de otros restaurantes Se pueda seguir moviendo el producto de estos grandes agricultores Grandes en términos no de cantidad sino en su presencia Y que ellos no tienen lugar en los supermercados Es muy bonito ver también dentro de esta crisis Que existen noticias buenas Por ejemplo el molino, la tortillería que tenemos aquí en Ciudad de México Ha sido muy exitosa durante la crisis De hecho el restaurante o la tortillería Ha despegado increíblemente Duplicando prácticamente sus ventas Y eso pues es una razón de alegría La minilla piénsen un poquito como un pescado a la de la cruzana Espero que esa nueva normalidad sea una reflexión De colectiva e individual de las cosas que no nos gustaban De la normalidad anterior En el caso específico de los restaurantes Pues sí habrá una nueva normalidad los siguientes meses Pero en un año estoy convencido de que la gente nos gusta comer Y nos gusta abrazarnos Y nos gusta sentarnos a platicar Y nos gusta echarnos nuestros vinos Y eso espero que nunca cambie Quizás lo que cambie es que el sistema sea más resiliente Que estemos mejor conectados Para que en caso de que haya alguna otra crisis sanitaria, ecológica, social Estemos mejor preparados como comunidad No como restaurante Básicamente el libro es un paseo Por varios de los productores con los que trabajamos Hay una colaboración de diferentes escritores Que fueron a visitar a estos productores De vainilla en Veracruz De pesca en Ensenada De maíz en Oaxaca Entonces se adentraron con los productores Y cuentan la historia de estos productores Y luego cómo ese producto llega a Puyol Y cómo es tratado Entonces vamos a hacer la minilla de pescado Pongo aceite de oliva en la sartén Es importante con el aceite de oliva que no se caliente mucho Para que no se queme Porque no aguanta mucho el calor Y después voy a poner cebolla picada La minilla Piénsenla un poquito como un pescado a la Veracruzana Un poquito en el tema de los ingredientes y de los sabores Un poquito de ajo picado Y después lo voy a dejar que se cocine brevemente Después voy a agregar unos jitomates Que están tatemados O sea que se pusieron en el comal A que se cocinaran Y la idea es dejarlos ahí un ratito Como ya están previamente cocidos Se van a convertir en puré relativamente rápido Después voy a agregar un poquito de aceituna Que está picada Y un poquito de chile güero Después aquí lo que tenemos es Un poquito de la carne del pescado Que sale de las cabezas El pescado para no utilizar el filete Que es un corte un poco más lujoso Y entonces puedes utilizar de esta manera todo el pescado La idea es que de la minilla Es que esté un poquito suelto Como si fuera bacalao de navidad Y aquí lo continúo cocinando Agrego un poquito de hierbas de olor Aurel Un poquito de cilantro Y orégano Lo retiro ya del fuego intenso Lo pongo un poquito al lado Y luego lo voy a dejar cocinando aquí Aproximadamente una media hora Como para que se haga una pasta Entonces para emplatar lo que vamos a hacer es Básicamente abrir esta cebolla Está conmigo Alex Que es el jefe de cocina de Puyol Alex lo que hizo es que puso la cebolla a cocinar envuelta en masa de maíz La misma que utilizamos para hacer las tortillas Se cocina dentro de esa masa Y después se abre Y se van pelando un poco las capas de la cebolla Y estas capas de la cebolla se rellenan Lo vamos a rellenar con un poquito de aguacate El aguacate lo que hizo Alex es igual nada más Sacarlo con una mandolina Que es esta rebanadora Si no tienen mandolina lo pueden hacer con un cuchillo No pasa nada Y luego lo vamos a rellenar con la minilla que está ya cocida La idea es generar estos rollitos como de la minilla Y estos rollitos una vez que ya se forman Se ponen aquí boca abajo Para que no se deshagan Y después en Puyol lo que hacemos es ahumarlos Eso es lo que hace Alex Pero evidentemente entiendo que no se puede ahumar en una casa Entonces lo que vamos a hacer ahora es nada más ponerlas en una vaporera Si no tienen una vaporera como esta Lo pueden usar en el horno O se puede hacer inclusive en una olla de pasta Después tengo acá una salsa Que es un guacachile alcaparrado Este guacachile nosotros le decimos básicamente A chile cocinado o confitado en aceite Con un poco de cebolla y ajo Y después lo molemos Esto solamente lo que hacemos es añadirle un poquito de De las alcaparras Y la salsa pues se la pueden poner como ustedes quieran Nosotros nos gusta nada más un poquito En un círculo Pero si le quieren poner varios circulitos también se vale Como para reforzar el sabor de la cebolla Estos son cebollines que son de la misma familia Yo he visto algo en la zona de trabajo Yo he visto algo en la zona de trabajo Como para reforzar el sabor de la cebolla Entonces lo que hago es y hacer algo en la zona de trabajo